Buenas tardes a todos, yo soy la mamá de José Luis Luna Torres, mi nombre es Macedonia Torres Romero, pues les invitamos a todas las personas a nivel nacional, internacional, que se asomen a nosotros a la marcha, a la meeting y que nos ayuden pues que no nos dejen solos para encontrar nuestros hijos, ya que el gobierno no está haciendo siempre mentiras, siempre mentiras y nunca nos dice la verdad, porque también le pedimos pues que sí que no nos dejen solos para que ya no haya más desapariciones y que para que el gobierno vea que sí la gente que todo nos está apoyando, pues gracias a Dios que siempre nos han estado apoyando, no nunca nos dejan solos, gracias.